Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a las enseñanzas del profe Mario, o sea, sé yo. No olviden buscar Libreta Negra MX, suscribirse si no lo han hecho. Agradezco mucho a los que ya lo hicieron, ya llegamos, rebasamos las mil suscripciones, que era un objetivo anterior, pero ya lo logramos, ya tenemos más de mil. Sí, ahora vamos por las dos mil, apóyenme, ¿no? Díganle a sus amigos, a sus vecinos, a sus novios, amantes, o lo que sea, que se suscriban. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cocina mexicana. Esta ha sido influida y ha influido a cocinas de otras culturas, como la española, la francesa, la africana, la del Medio Oriente y la asiática. Existe en ella una amplia gama de sabores, aromas, texturas e influencias que se convierten en un gran atractivo para nacionales y extranjeros. La base de la cocina mexicana actual deriva en gran parte de la cocina existente en la época prehispánica, con un uso preponderante del maíz, frijol, chile, jitomate, tomate verde, calabaza, aguacate, cacao, cacahuate, amaranto, vainilla, nopal, agave, cactáceas, hierbas y condimentos, como es el epazote, la hoja santa, el pápalo, los quelites. Diversas aves, como el guajolote y los patos, y variedad de mamíferos, peces e insectos. Mientras que múltiples ingredientes se han adaptado a la cocina mexicana a través del intercambio cultural en la época novohispana, que introdujeron ingredientes europeos, mediterranos, asiáticos y africanos, como el trigo, arroz, café, comino, hierbabuena, laurel, orégano, perejil, cerdo, res, pollo, cebolla, limón, naranja, plátano, caña de azúcar, cilantro, canela, clavo, tomillo y pimienta. Los lugares donde se empezó el mestizaje de la comida fue en los conventos. Las monjas clarizas, concepcionistas, carmelitas, agustinas, jerónimas, teresianas y otras muchas órdenes han conservado entre sus testimonios orales y escritos un patrimonio gastronómico invaluable. Para ello quiero presentarles primeramente este librito. Precisamente se llama Delicias de Antaño. Y como pueden ver aquí hay un monje. Son bien en recetas que precisamente preparaban en los conventos. Y hablan de diferentes órdenes religiosas. Pero también tenemos otros que no son precisamente de órdenes religiosas pero que se hicieron tradicionales. Las fiestas de Frida y Diego. Hablan de todas las reuniones que tenían con sus amigos. Las reuniones en Acapulco, en la Casa Azul, en todos los lugares. Y presentan las recetas de los alimentos que preparaban en esas reuniones. Tenemos este otro librito por acá. Que se llama Sazones de Andanzas por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y nos presentan algunas recetas de restaurantes que se encuentran en el Centro Histórico. Entonces son puros libros de recetas. Elías que necesite consultar o quieran saber cómo se prepara algún platillo. Pregúntenme, seguramente no sé, pero aquí lo dicen. Luego tenemos este otro que es interesante porque dice Chile rellenos en México. O sea, no nomás se rellenan de quesito, de picadillo. Hay rellenos como ustedes no se imaginan. También este es interesante. Es editado por la UNAM. Vienen las recetas. Todo muy padre. Luego tenemos este otro que editó el banco HSBC. Está muy bonito el libro, muy interesante. Fíjense por qué lo abres aquí, lo abres acá, le das vueltas acá, le haces para allá y lo pones en tu cocina como su atril. Entonces ya vas viendo la receta desde aquí. Abres, pones aquí un clip y ya tienes aquí tu receta y vas copiándole. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo lo ve? Está interesante, ¿no? Con todo su atril y toda la cosita. Está bien, ¿no? Son de las curiosidades que tengo aquí. Están a la orden. No se les olvide el día que quieran venir a consultarlo. Nomás me avisan. Se traen un... Iba a decir un pomo, pero se oye muy... Una botellita de vino. Y aquí consultamos esto. Este otro... Sabores de México con Maffre. Aquí nos habla del chile. Diferentes clases de chile, de las regiones, donde se producen, todas esas cosas. Y pues para terminar, pues tenemos postres. Tenemos este otro, que también es de HSBC, pero trae puras recetas de postres. Muy interesante. Y como complemento para todos ellos, también cuento con un diccionario enciclopédico de gastronomía mexicana. Son muchos básicos, ahora sí que de la A a la Z, que nos pueden ayudar para complementar las recetas de aquí. Y con algunas anotaciones de este diccionario de gastronomía mexicana. Espero que les haya gustado esta ocasión. Ya saben, si quieren preparar algún platillo o necesitan alguna receta, llámenme, vénganme a visitar. Y con gusto les proporcionamos la información. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!